¡Suscríbete al canal! Su envase es práctico, no se tapa y lo puede uno usar una y otra vez. ¿En serio? Sí, y te lo voy a demostrar. Aquí tengo esta sandalia que está partida a la mitad. ¿Ves? Me vas a ayudar. Ok. Vas a poner aquí Loctite Super Bounder. Suficiente. A ver. Exacto. Perfecto. Y vamos a cerrar, haciendo un poco de presión y esperamos unos 10 o 15 segundos. Y mientras esperamos, te voy a contar que solo Loctite Super Bounder Flex Hel tiene máxima fuerza de pegado. No escurre, como puedes ver por acá. Es resistente al agua y además resiste choques y torsión, que es lo que vamos a hacer justamente ahora. A ver. ¿Lista? Lista. Tengo que ver esto. Se dobla la sandalia. No. Yo tengo que probar esto. No, te reto. Está genial, Ale. De verdad. Gracias. Ahora ya entendí porque Loctite Super Bounder es avanzada tecnología para usted. Gracias, Ale. Por nada. Excelente recomendación. Entonces ya lo saben, no hay que tener ninguna pena a la hora de cualquier problema. Ahí está Super Bounder. 9 de la mañana con 43 minutos. Continuamos con más. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar a Fernando Shelle y a Luciano. Y a Luciano también interpretando uno de sus temas. Y ahora los tenemos aquí. Nuevamente, bienvenidos, Fernando, Luciano. Bueno, ya. Para platicar un poco más y que las personas conozcan un poco más de cuál fue el motivo o cómo fue que se unieron. Fernando, pues es un músico reconocido aquí en Guatemala y afuera de Guatemala también. Muchas personas saben lo que haces. Pero queremos saber cómo fue que se fusionaron, cómo fue que se conocieron, cómo fue que se dio ese trabajo que escuchamos con el tema de más allá. La hermana de Luciano vive en Guatemala ya hace algunos años y siempre nos habló de la posibilidad de que cuando Luciano viniera pudiéramos conocernos porque él también era cantautor. Y cuando finalmente este año se dio, pues no le dimos vuelta al asunto y nos juntamos una noche. Yo había preparado ya una… Luciano me había enviado su música y yo ya había conocido un poco de su trabajo. Y a partir de eso, pues compuse la música y de una vez preparé el arreglo. Y la noche que nos conocimos, pues empezamos de una vez a escribir la letra juntos. Al día siguiente ya la estamos grabando y que te cuente Luciano un poco cómo fue la experiencia para él. La verdad es que ha de ser una experiencia, ir a otro país, a visitar a tu hermana, a conocer a un excelente artista como Fernando y ya empezar a trabajar y a hacer música. Sí, yo no estaba acostumbrado con este tipo de rapidez, pero me quedó muy bien, muy bien. Me gustó mucho la canción y la manera que compusemos. Cuando conocí a Fernando, vamos a hacer una canción, sí, pero ¿cuándo? Ahora, ahorita. Sí, pero ¿sobre qué? Vamos a escribir la letra. Entonces, comenzó a escribir y las cosas aconteceron. En una noche, el próximo día estábamos grabando. Es que en la música pasa algo que de verdad a los que somos músicos nos impresiona. ¿Cómo no tienes que estar preparado muchas veces para que una obra maestra salga? Si no, en el momentito, en la inspiración, se puede crear algo. Y hubo una buena química con Luciano también. Definitivamente, ¿tiene qué? Creo que fluyó. Entonces, él escribía algo, yo escribía otra cosa y siempre el tema de la canción es un tema muy bonito que invita. Es cuando siempre estamos en crisis, hay dos opciones, o lanzarse al abismo y rendirse, o pasar el puente y seguir adelante. Y es lo que habla un poco la canción, que siempre es importante seguir adelante y pasar el puente. Bueno, qué bueno, de verdad. Entonces, ahora hay que hacerle la invitación a Fernando para que vaya a Brasil y presentar ese tema también y hacer proyectos allá. Sí, ya está invitado para ir a Brasil. Cuando pudiera estar, será muy bien recibido allá también. Bueno, excelente. Luciano, para que conozcan un poco más de tu música, un poco más de tu trayectoria artística y también de vos como persona, alguna red social, Facebook, Twitter, ¿dónde pueden comunicarse con vos? Sí, Luciano, facebook.com, barra, Luciano. Luciano Alves Oficial. Luciano Alves Oficial. Sí, oficial. ¿Y Twitter no? No, no. Solo en Facebook, ahí pueden ver las fotos y conocer un poco más de vos. De la música y un poco de lo que piensas. Grabamos el video en la antigua y próximamente ahora, Luciano ya se va mañana a Brasil, pero próximamente estaremos presentando también el video. Hablando de video, también estuviste participando en el tema musical de una película. Sí, es la película 2 más 1 que está próximo a presentarse de Eric Galvez y tuve el gusto de componer toda la música de la película e hicimos un video del tema principal que estaremos presentando. Bueno, aquí ya está listo el video. Cuando ya esté listo el video, nos llamas, nos decís y venís a presentarlo a todo el público, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Bueno, en redes sociales, en Facebook, ¿cómo estás? Sí, en Facebook como Fernando Schell, S-C-H-E-E-L. Ok, y ahí pueden conocer también todo lo que están haciendo. Así es. Y de verdad, muchas gracias. Gracias, qué bueno que estás visitando nuestro país, que no sea pues esta la última vez, que sea la primera de muchas veces que te tengamos acá también en el programa. Éxitos en lo que estás haciendo allá en Brasil. Y Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer siempre. Mucho gusto, de verdad, ya saben que las puertas están abiertas para que ustedes sigan dando a conocer lo increíble del talento. Señoras y señores, hoy aquí Fernando Schell y Luciano Alves presentando pues su tema, más allá, este primer tema que de seguro muchos van a estar pues escuchándolo ya en los próximos días en las radios y también ya viendo este video. Son las 9 de la mañana con 48 minutos, nos vamos del otro lado del set a la cocina, porque también hay un chef invitado el día de hoy que va a preparar algo muy, muy, muy rico. Vámonos.